La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha presentado la nueva estrategia de la marca Tierra de Sabor en la Feria Alimentaria de Barcelona, en la que participan más de 660 empresas de Castilla y León. Bajo el lema Más Sabor, la nueva estrategia tiene como objetivo hacer de la marca una marca querida, abierta, accesible y participativa, y aumentar su comercialización nacional e internacional. Pero queremos que evolucione de ese conocimiento, de estar en el corazón de todos y cada uno de los castellanos y leoneses, a que sea una marca que sea más querida, más abierta, una marca que sea más accesible y, sobre todo, más participativa, en la que todos nos sintamos reflejados. Una marca que, lógicamente, sea la marca, no solo porque no es la marca de la administración, la administración autonómica no tiene que tener marcas, la marca tiene que ser vuestra, tiene que ser de los productores, tiene que ser de los consumidores. Por eso, queremos hacerla más atractiva para vosotros como empresarios y queremos vincularla emocionalmente a los consumidores, a quienes queremos fidelizar. Ese quizá sea el gran reto. Milagros Marcos ha señalado que para satisfacer las demandas de un consumidor cada vez más formado, informado y exigente, la estrategia trabajará en cuatro grandes líneas. La especialización de la marca, nuevos canales de comercialización, nuevas formas de promoción y la diversificación de la oferta. Además, ha señalado que se crearán cinco nuevos sellos para segmentar los productos. El sello sabor social, sabor saludable, sabor ecológico, sabor artesano y sabor gourmet. La consejera también ha anunciado que el 6 de mayo se constituirá la Mesa del Sabor, un nuevo instrumento de asesoramiento con representación de todos los agentes de la industria alimentaria.